Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, le cuento que hoy convocamos un panel de abogados para analizar una vez más, y lo seguiremos haciendo durante los próximos años, cómo está impactando el nuevo Código Civil y Comercial que está en vigencia desde agosto de 2015, fundamentalmente en el contrato de seguros y en el negocio asegurador en su conjunto. Les presento a los abogados, estoy con el señor Eduardo Mangialardi, que es titular del estudio Mangialardi y Asociados de la ciudad de Rosario, a quien agradecemos especialmente que haya venido acá al programa, con el abogado Martín Arganiaras Luque, socio de Allende, Ibrea y Abogados, también ha sido hasta columnista casi del programa, y Julián Morelli, abogado de Nicolson y Cano Asociados. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Bueno, vamos a ver, hay muchos puntos en los cuales, digamos, poner un foco dentro de lo que es el nuevo Código, pero un cambio importante es en materia de responsabilidad civil, elimina la diferenciación entre el RC contractual y extra contractual, y define que la prescripción para la responsabilidad es de tres años, ¿no? ¿Qué lecturas hacen ustedes de estos cambios? Martín. Bueno, creo que es un cambio bastante sustancial y bastante importante, toda vez que, como decís vos, unifica dos regímenes que eran distintos hasta este momento, unifica y modifica en cierto modo también lo que es el régimen de la prescripción, sobre todo lo aplicable en materia de responsabilidad civil automotor, que es el seguro más típico y tradicional que nosotros vemos, y le da una triple función a lo que es la responsabilidad civil, y aparecen algunas cuestiones novedosas, como por ejemplo lo que es la acción preventiva que establece el nuevo Código, ¿no? Donde básicamente autoriza a alguna persona que vea que eventualmente puede visualizar la existencia de un daño o un hecho que puede ya ocurrir en el futuro, que esta persona, digamos, inicie una acción preventiva y que un juez le haga lugar a esa acción preventiva para cesar esa actividad que puede eventualmente ocasionar un daño. Eso es complejo, ¿no? Es complejo, es complejo, pero lo que es importante destacar es que no afecta directamente a nuestra actividad al día de hoy, toda vez que según algunos dictámenes y resoluciones que ha emanado de la Superintendencia de Seguros, esa responsabilidad preventiva no sería asegurable en los términos de los contratos de seguro. Entonces, al día de la fecha, si vos me preguntás, ¿es esto asegurable y tiene un impacto directo en el mercado asegurado argentino? No. La respuesta es no. No quiere decir que el mercado con posterioridad lo quiera cubrir. Bueno, en el seguro automotor que vos hacías referencia, hay 8 exclusiones de cobertura que quedan eliminadas. No sé si son 8 más, yo tengo 8 anotaditas. ¿Qué importancia tienen esas exclusiones para la nueva definición del riesgo? Recuerdo alguna de las exclusiones que ahora ya no se tomaría en cuenta ante la eventualidad de un siniestro. Dejar estacionado un vehículo sobre playas y mares y que sin esto sea consecuencia de una creciente. Daños derivados de la energía nuclear, guerrilla, terrorismo, etc. Cuando haya sido adaptado el vehículo para ser propulsado por GNC. Cuando el vehículo sea destinado a un uso distinto al indicado en el frente de Póliza. Cuando el vehículo asegurado se encuentre superando a otros en lugares no habilitados. Cuando se discule de noche sin luces. Todos estos eran exclusiones por los cuales no se pagaba eventualmente un siniestro en esas condiciones y ahora ya no sucede lo mismo. Hay algunas que realmente está bien porque dejar el auto en lecho sin ríos de mares en una cláusula que prácticamente no tenía normalmente aplicación práctica salvo algún caso muy particular. Las otras no lo son tanto, adelantarse a otro vehículo en un lugar no permitido al efecto o el tema de las luces, por ejemplo. O darle al vehículo otro uso porque yo te lo aseguré. Bueno, exacto, porque esa es la cláusula típica donde vos enganchás al remisero que está pagando una tarifa como auto particular y está haciendo de remis truncho, digamos. Sí, sí, sí. Igualmente eso pasa con la carga del asegurado, ¿no? Lo cual tampoco es fácil de probar porque nosotros hemos intentado muchísimas veces decir, bueno, este hombre es remisero. Es decir, ¿cómo lo prueba el inspector de la compañía de seguros? Se da cuenta por la cantidad de kilómetros que tiene el auto. Pero eso no es una prueba válida en el tribunal. O si lo contrata como remis, lo tiene que llamar por teléfono, es decir, pasar, va a buscar por mi casa. Claro, la única forma sería así o que el pasajero diga, sí, yo contraté un remis, a mí me cobraron, bueno, listo. Es decir, creo que esas primeras que nombraste están bien eliminadas, pero estas otras me parece que... Ahora, ¿cambia la definición del riesgo en cuanto a la tarifación que eventualmente tendrá que hacer la compañía? Y en la medida que se sacan exclusiones siempre obliga a dos cosas. Primero, a revisar la tarifa y segundo, probablemente, a impacte sobre los contratos de reaseguro. ¿De qué manera? Y habrá que renegociarlos porque ahora veis que es distinta la cobertura, ¿no? Perfecto. Exceso de pérdida, ¿no? En reaseguros para autos. Claro, el contrato que tengas para protegerte, lo que está cedido a un reaseguro, para que quedar igual que estabas calzado entre el reaseguro y el seguro, tenés que volver a nuestro contrato probablemente. Y definir cuál es el riesgo en función de esta cobertura. Otro tema que figura en este código, digamos, en el código anterior del daño moral, lo podían reclamar el damnificado y los herederos forzosos. Un cambio de este nuevo código es que el daño moral, que ahora se llama consecuencias no patrimoniales, ¿no? Exactamente. Lo podrán solicitar su resarcimiento tanto los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o quien conviva con la víctima. ¿Qué importancia tiene, Julián, este cambio? Eso también amplía el riesgo, ¿no? O sea, porque ahora hay más gente que puede reclamar. Aparte agrega la incapacidad también, ¿no? Antes era ante muerte y los herederos forzosos podían reclamar ante caso de muerte. Ahora es incapacidad también. Con lo cual, obviamente, de nuevo pasa lo mismo. Es una ampliación del riesgo, con lo cual hay que replantear la tarifa y replantear el... Probablemente, ¿no? Es un tema técnico, habría que revisarlo, pero en definitiva es más riesgo. Ok. Sí. Justamente con esto que vos estás solicitando, también es interesante destacar que la Superintendencia de Seguros en las resoluciones que sacó sobre transporte público pasajero, sobre la pobreza de auto, también lo excluye la extensión de la responsabilidad a aquellas personas que tenían un trato familiar ostensible, que es lo que establece el código ampliando esta cuestión. Con lo cual, en principio, en las pólizas automotores y transporte público pasajero, eso también está excluido, pero que esté excluido hoy no quiere decir que una compañía de seguros decida dar esa cobertura a esa ampliación de riesgo. ¿Algún comentario sobre eso, Eduardo? No, coincido con lo que se ha dicho. El nuevo código establece contratos de consumo y contratos de adhesión. Nosotros vamos tirando en los temas, si a ustedes se les surge algún otro, son los expertos en esto. En el campo específico de seguro van a existir los dos contratos, de adhesión y de consumo. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos y qué implicancias tiene esto para la definición del riesgo para las aseguradoras, que es lo que estamos conversando, ¿no? Básicamente el código te da tres grandes categorías de contratos, que como decís vos, uno es el contrato de consumo, otro por adhesión a cláusulas generales predispuestas, y otro que es el contrato paritario, el contrato de alquiler, el contrato que hacemos. Al contrato de consumo y al contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, el código le da una preeminencia muy importante, al punto tal que le otorga un montón de herramientas para proteger a las personas que se vinculan mediante ese tipo de contratos. Lo que tenemos que decir es que el contrato de seguros, en líneas generales y en la mayoría de los casos, es un contrato de consumo por adhesión a cláusulas generales predispuestas, con lo cual el contrato de consumo se tipifica dentro de estas dos categorías de contratos que están ampliamente protegidas por el nuevo código, y este para mí es uno de los puntos o ejes centrales de esta modificación con relación a nuestra actividad. Para vos ese es el punto fundamental. ¿Cómo ha caído en las aseguradoras este tipo de modificaciones que estamos comentando? ¿Qué respuesta tuvieron ustedes y qué consultas más que respuestas por el caso de ustedes, en parte de las aseguradoras? Las aseguradoras en general, muchas se han preocupado por el tema, han convocado a los estudios, primero para que capacita a la gente, segundo para que analice los procesos en los cuales hay que hacer cambios, la realidad que como estamos diciendo, la novedad de los contratos de consumo y contratos de adhesión es el cambio quizás más sustancial, con lo cual esto invita a la revisión de pólizas. Otro tema que es bien práctico, pero que también afecta a las pólizas es que muchas pólizas remitían artículos del Código Civil, las pólizas responsables civiles en general remitían al 1109 y al 1113 el Código Civil, que hoy son otra cosa. Con lo cual eso es una cuestión muy directa. A la vuelta seguimos hablando, porque ese es un tema, hay que hacer de nuevo todas las pólizas. Estamos hablando con los abogados del seguro. Ya volvemos, no se vayan. Para eso votamos para... La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y les espanta de adojo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo y nunca se cansa. Me convivo todo porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo, siempre. Hola, continuamos en Pule Económico. Estamos conversando con los abogados de compañías de seguros, con el doctor Eduardo Mangialardi, el doctor Martín Arañarás Luque y el doctor Julián Borrelli. Nos habíamos quedado, yo Julián te dije, vamos a un corte y seguimos hablando de eso, porque hay un tema muy importante y que lo conversábamos acá en el corte, que las aseguradoras, sobre todo patrimoniales, no han tomado conciencia de los cambios concretos que implica este nuevo Código Civil, que va claramente a generar una necesidad de reformulación de todas las pólizas. Sí, en general, a ver, no todas, pero hay un montón que remitían o que hay que modernizarlas. También, o sea, di el ejemplo de responsabilidad civil porque ahí es muy claro, porque siempre se citaban los artículos del Código Civil, referidos a responsabilidad civil, que hoy la verdad es que la cobertura te queda remitiendo a artículos que no son más lo que eran. Pero también pasa, por ejemplo, en vida, que hay que modernizar las cláusulas adicionales de cónyuge, por ejemplo, o conviviente. ¿Por qué? Porque antes hablaban del conviviente, establecían ciertos requisitos y hoy están las uniones convivenciales que hay que contemplarlas, hay que modernizarlas porque, o sea, ni bien apareció el código, pudimos leer en los diarios que la gente fue enseguida a los registros a tratar de inscribir uniones convivenciales. Y tiene otros requisitos, por ejemplo, en general, en esas cláusulas hablaban de 5 años de convivencia. El código habla de 2 años de convivencia, con lo cual esas cláusulas también hay que modernizarlas, por ejemplo. Totalmente. Y fundamentalmente, lo que decían recién era que quienes se habían ayornado más rápidamente eran las aseguradoras de vida. Probablemente. Era eso. Martín. Sí, Eduardo, perdón. No, el tema patrimonial es, yo personalmente recibí instrucciones de mis clientes de oponerme a que se los considere contratos de consumo. Bueno, pero eso es en el caso de, directamente, un tema letigioso. Bueno, en la demanda, por supuesto, sí, sí, en el caso de una demanda. No hay otra manera si no dispones. Sí, tal cual. No todos los contratos de seguro son un contrato de consumo, ¿no? O sea, tiene que ser para destino, consumo y para interés propio del contratante. Hay contratos, puede haber contratos de seguro, tranquilamente, que no sean contratos de consumo. Más difícil es contratos de adhesión. En general, son todos contratos de adhesión. Queda la duda con los grandes riesgos, si pueden considerarse no adhesión. ¿Qué cláusulas del contrato de seguro podrían ser declaradas abusivas? Bueno, el nuevo código da dos definiciones de cláusulas abusivas, que es un concepto que ya estaba en la ley de defensa consumidor y ya estaba, había hasta casuística de las resoluciones de defensa consumidor, estableciendo qué podía ser una cláusula abusiva. Bueno, las definiciones que da el código en la parte de contratos de adhesión habla de cuando se desnaturalizan las obligaciones del proveedor, en este caso el predisponente, en este caso que va a ser la aseguradora, cuando se restringen los derechos que se adhiere y de las cláusulas sorpresivas. Esos son los tres casos que dan esencialmente la parte de contratos de adhesión. Las cláusulas sorpresivas es la verdadera novedad y las cláusulas sorprendidas son las que no son razonablemente previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Pero es algo que sale de la galera. Es algo que desentona con el contrato. Y que el cliente cuando le van a ejecutar la cláusula se sorprende de la cláusula. Mira vos. ¿Qué vas a decir, Martín? No, que es verdad lo que dice mi colega, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la definición de cláusula abusiva de la manera que está redactada es una reacción muy amplia, muy general. Con lo cual cualquier juez, usando su sana crítica, podría interpretar que cualquier cláusula de un contrato de consumo por adhesión a cláusulas generales predispuestas, que son la gran mayoría de los contratos de seguros que en nuestro mercado operan, pueden considerar que una determinada cláusula es abusiva. Sí, está sujeto a interpretación. Sí, sí, es muy amplio, es muy amplio la verdad. Exacto. Y después, con posterioridad, integrar el contrato. En el caso de declarar abusiva y nulo una cláusula, lo deben integrar al contrato en el caso que sea necesario. Y ahí para mí se generan las mayores contingencias también para el mercado asegurador, porque muchas veces la integración del contrato lo realizan jueces que tienen muchísimo conocimiento jurídico, pero por ahí carecen del conocimiento técnico en la actividad aseguradora, como puede llegar a ser en los supuestos de oponibilidad de deducibles o no. Donde nosotros sabemos que la técnica de seguros te vincula al deducible con el valor de la prima. Tal cual. Y lo que cobró la compañía de seguros en definitiva, si se pacta un deducible, tiene su correlato con todos estos aspectos. Y la mala integración de un contrato de seguros puede generar algunas cuestiones judiciales que causen un perjuicio al mercado. Está claro. Bueno, otro tema. ¿Qué va a pasar con las obligaciones en dólares en caso de los contratos que donde la haya, en que hay tanto de grandes riesgos como de seguros de vida, que figuren en un eventual contrato, ¿no? Hablando de un contrato. ¿Qué va a pasar con eso? En principio... Conteste el que quiera. Tenemos este fallo y la discusión era si era de orden público, o sea, si podía ser modificado o no por las partes. Hay fallos judiciales, dos sobre todo que yo tenga conocimiento, que establecen que este artículo no es de orden público y que por lo tanto se podría llegar a modificar. Entonces, este me parece un punto importante, pero me parece también central marcar que este código es un punto de partida y en muchos de los artículos y en la exposición de motivos de los redactores del código hablan sobre que el código va a ser camino al andar, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que esperar en todos estos temas que estamos hablando es que la justicia empiece a dar su opinión sobre la interpretación de cada uno de estos artículos que hoy por hoy, de los cuales hoy por hoy estamos opinando. Bueno, por eso, justamente por eso que vos decís que va a ser camino al andar. Aldo Álvarez, presidente de ADEA, dice que el nuevo código deja un espacio inusual al activismo judicial o al juez creando derecho. Porque claro, es sujeto, todos estos artículos son sujetos de diversas interpretaciones. Sí, a ver, son dos cosas quizás diferentes. Por un lado, toda norma es la norma y después su aplicación, ¿no? Nosotros tenemos un código que tiene muchísimos años, el código viejo de Vélez, tenía muchísimos años de interpretación y de jurisprudencia. Que eso ahora hay que hacer camino y formarlo. Otro tema es que uno de los principios del nuevo código es darle más discreción a los jueces. Es verdad eso. Se ve, por ejemplo, en un caso que es muy claro, es en el tema de los dementes. Antes la declaración de demencia era muy clara, era el incapaz de hecho y se le ponía un curador. Ahora es la excepción, es la incapacidad absoluta y el juez pone en la sentencia, establece qué es, hasta qué punto va a ser incapaz y en qué necesita un apoyo. Eso es un claro ejemplo de... Pero eso es bastante riesgoso. Totalmente. Darle demasiada libertad a los jueces para que puedan integrar lo que dice la ley, para mí es riesgoso y las experiencias que hemos tenido en algunos fallos han sido lamentables en algunos casos. Este tema de la discrecionalidad. Bueno, ahora seguimos hablando de eso, nos vamos a otro corte y ya volvemos. No se vayan. ¡Gracias! 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 Provincia Seguros Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conocé todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia 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 Seguros Provincia Seguros Provincia Seguros Provincia Seguros Continuamos en Pule Económico. Estamos conversando con los abogados Eduardo Mangialardi, Martín Argañarás Luque y Julián Borrelli. Martín, estábamos hablando y habíamos quedado en el bloque anterior hablando de la discrecionalidad que dicen que van a tener los jueces para la aplicación de este nuevo código civil y comercial. Y vos estabas en el corte, nos estabas diciendo algo sobre eso. No, básicamente la actividad aseguradora se lleva a cabo a través de contratos por adición a cláusulas generales predispuestas y contratos de consumo. Esos contratos el código les da a los jueces la posibilidad de declarar la nulidad o la invalidez de determinadas cláusulas y luego integrar el contrato. Y esa integración del contrato, si no se hace acorde a la técnica del seguro, puede romper lo que yo llamo una ruptura en la cadena asegurativa. ¿Por qué? Porque vamos a tener situaciones que ya las hemos tenido, de hecho, en la práctica, donde un juez consideró inoponible el deducible pactado, por ejemplo, en el transporte público a pasajeros, en el caso de los trenes. La compañía aseguradora tuvo que afrontar los siniestros por debajo del deducible y luego se dio vuelta al... Al reasegurador. Y le reclamó al reasegurador, acompañame en esta suerte y el reasegurador le dijo, pero yo pacté una prima estableciendo o vinculada a ese deducible. Entonces, ¿cuál fue el fin de la historia? Que ese tipo de riesgo no tuviera cobertura de reaseguros y cuando tuviéramos un accidente, como fue el accidente de once, los trenes no tuvieran una cobertura adecuada mediante la cual el mercado argentino haya podido trasladar el riesgo a un tercero, un reasegurador ubicado a fuego. Entonces, estos son los riesgos que pueden conllevar la, digamos, la discrecionalidad. Y, digamos, esto, las perspectivas, porque recién hablaba con Eduardo, Eduardo Mangelares, que habías estado conversando en Rosario y viendo un poco cuál era, dónde estaban parados los jueces, ¿no? Con respecto al nuevo código. Y todo el mundo estaba como muy tranquilo. Sí, en realidad los jueces en general estaban muy tranquilos como que las modificaciones no habían sido sustanciales. De cualquier manera, acá yo traje la tabla para las indemnizaciones, que supuestamente están en el 1746, Fórmula Marshall y alguna más, y ninguno de los tres colegiados aplica lisa y llanamente la Fórmula Marshall. Uno de ellos ha hecho una tabla de lo que, como lo que se pagaba antes, y tiene una tabla acá con el punto de incapacidad. Y el otro aplica la Fórmula Marshall, pero con modificaciones. Es decir, si esto es bueno, yo no me he puesto a analizar cómo dan estos números o no. No, lo que no es bueno es que los jueces se salgan tanto de lo que dice un artículo de un código, porque o aplica o lo declaran inconstitucional y no lo aplica. Pero no puede, me parece a mí, ¿no? Que no puede por ahí entrar a modificar y hacer cosas, que a lo mejor, ojo, en una de esas están bien. Pero bueno, creo que lo tienen que fundamentar muy bien. Pero bueno, este es un ejemplo... Fundamentar y por lo menos saber sobre cuál es el escenario, ¿no? Es lo que hablaba recién Martín, porque Julián también, de cómo va a tarifar ese riesgo. Antes hablamos lateralmente del tema del deber de prevención del daño, también en la incorporación de algunos seguros obligatorios para consorcios y establecimientos educativos. Si las aseguradoras ni siquiera se han puesto a pensar en la nueva tarifa, yo imagino que no habrá ningún establecimiento educativo ni ningún consorcio que esté preocupado porque tiene que tener seguros obligatorios. Sí, el establecimiento educativo estaba antes, en el otro código, ya puesto por una ley anterior. Pero los otros nuevos, que son uno para fideicomiso, uno para prehorizontalidad, y el de consorcios, tal cual. El consorcio es un seguro integral. Bueno, ese es más común, porque el seguro consorcio integral está en el mercado. Pero el de fideicomiso. Fideicomiso y el otro que dijiste. Y el otro de prehorizontalidad. Prehorizontalidad. Esos dos, o sea, hay una obligación que creo que no hay un seguro, un producto en góndola de las compañías de seguros para que exactamente se adecúe a esas dos nuevas costuras. Sí, hay, ¿no? El de prehorizontalidad se podría suplir con una caución. Ya hay algún producto en el mercado que está vinculado a ese tema y que algunos lo están utilizando. Mi crítica generalmente, en líneas generales, con los seguros obligatorios, cuando se legislan de esta manera, es similar a la que siempre planteamos con el seguro ambiental, donde por ahí se establece la obligatoriedad de cumplir con una exigencia y no se pregunta al mercado, con anterioridad, si está en condiciones técnicas de brindar esa determinada cobertura. Por lo cual, lo que puede ocurrir muchas veces en la práctica es que te obligan a hacer algo que en la práctica es inasegurable y que quede sin efecto. Bueno, la ley general del ambiente ha sido un caso ético. Exactamente. Entonces, me parece que ese es el punto que debemos ver si el mercado tiene apetito por este producto o no. Sí. Última pregunta porque ya no nos vamos. ¿Dónde estamos hoy parados? Porque lo que hablábamos con Eduardo, digamos, esto obviamente hay que hacer, Julián lo decía, la jurisprudencia hay que volverla a construir, ¿no? O sea, han sido muchos años del código anterior que habían sentado jurisprudencia, ahora todo eso queda en borrón y cuenta nueva y hay que empezar de nuevo. Hoy, obviamente, los nuevos, los seguros que se están vendiendo, los jueces, ¿cuál es la postura? Obviamente, hasta la fecha de vigencia es el código anterior y a partir de ahora es el nuevo código. Pero, te quiero decir algo, Gabriela, no nos olvidemos que en la reforma del año 68, que se reformó y apareció en 1113, la corte tardó 20 años hasta que resolvió la aplicación del 1113. Bueno, eso es lo que yo quería hablar de tiempos, no creo que lleguemos a 20 años, pero por lo menos algunos hablan de 5 años hasta poder estar, ¿no? Y aparte la entrada de vigencia fue muy rápido, ¿no? Mucha gente no llegó, o sea, este año fue para los abogados muy duro porque tuvieron que adecuarse a la nueva realidad. Sí, y hay un punto también a tener en cuenta, estamos en el inicio de un nuevo gobierno que posiblemente revise alguno de los artículos de este código. Ok, mira vos. Con lo cual, si esta revisión se da, posiblemente en un año o en año y medio estaremos analizando algunas diferencias en artículos que están plasmados en este nuevo código. Bueno, ahora hay dos nuevos integrantes de la Corte Suprema, ¿no? Así que la puerta puede estar abierta para alguna modificación. Eduardo Mangial Arde, Martina Añoras Luque y Julián Borrelli. Muchísimas gracias a los tres por estar en el programa. Nos vamos Raúl, le agradecemos la compañía y lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre acá por Metro. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau.